Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué hora es? Porque están ya... Nos avisan que estamos en vivo y en directo a través del fanpage saludando a todos los que están conectados a través del Facebook de la ilustre Municipalidad de Chancos. A los chanquinos que están viéndonos en Europa. Hay muchos chancos que están en Europa. A todos los chanquinos que nos están saludando desde el hemisferio norte del mundo. Desde Estados Unidos, desde Nueva York, los chanquinos que están allá en la Gran Manzana. No, yo decía a los chanquinos que están en Arica. ¡Ah, en Arica! A los chanquinos que están en Talca y que no pudieron llegar hoy día. A los chanquinos que están en la casa y no le dieron permiso para salir. También los saludamos que están mirando a través del Facebook. A los que están en el trabajo. A todos los chanquinos que dijeron que iban a ver a la mamá a Cauquera y se fueron para otro lado. A todos ellos que nos están viendo a través del fanpage, vénganse para acá. Vénganse a la plaza a bailar, a disfrutar y a pasarlo bien. Porque vamos a comenzar con la fiesta. Chiquillas, ¿andan mujeres solteras esta noche? A ver si es cierto. ¡El grito de las solteras! ¡Uy, que andan pocas solteras! Tanto va a casar aquí en Chanco. Yo quiero escuchar, por favor, ¡el grito de las solteras! Mira, ¿dónde hay mayor grito? ¡El grito de las menores de treinta y cinco! ¡Cuánta juventud! ¡Nadie quiere asumir aquí! Y los muchachos dicen, ¡más vale ser soltero! Se la saben, ¿viste? Se la saben. Se la saben. A ver, de nuevo, ahora sí. ¡Más vale ser soltero! ¿Pero por qué cantan las mujeres y no los varones? Los varones que saquen la voz. Vinieron hombres esta noche a Chanco, ¿no? Algo saben ellas que no quieren contar. ¡Eso también puede ser! ¿Sí o no? ¿Qué hora es? Porque estamos en la hora o no para poder comenzar. Estamos en la hora de disfrutar y pasarlo bien. Junto a una gran sonora que ha hecho bailar a todo Chile. Y todo Chanco va a bailar. Está autorizado a usar esa pista. ¡Esta pista! Para que bailemos, lo pasemos bien. Para que gocemos y disfrutemos. Y calentemos el cuerpo. Claro, para generarse de ir a disfrutar de las cervezas artesanales, de los terremotos. Junto a esta gran sonora que estaba calentando motores hace un ratito y ya se quería poner a bailar. Así que todo el mundo a la pista. Y comienzan a subir este escenario. Mira, se comienzan a subir al escenario. Y empiezan a aplaudir en Chanco. Arriba el aplauso. A la gran sonora América Junior. ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se sienta Chanco! La fiesta de la chilenidad 2024. ¡Gracias! 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 Buenas noches, Chanco! ¿Cómo estamos? Bueno, esperamos que esta noche lo pasemos muy bien. Hay ánimo esta noche Parece que no A ver, levanten la mano todos los jóvenes de Chile Uno, dos, muy bien allá Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos, que tenemos que pasar una noche inolvidable Ok, el saludo musical cordial de sus amigos La gran América Junior Sácalo a bailar, sácalo a bailar Para el frío, para el frío No ha habido pesa como tú Tú tienes beso de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Besame mi amor Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Tú tienes beso de fuego Tú tienes beso de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Tú tienes beso de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Besa, besame mi amor Por favor, yo te lo ruego Qué bonito Mira cómo baila la señora Me gustó Siempre las mujeres mandan Ahí ¡Esa! Falta una pareja De tu boca yo quiero besar Aquellos besos dulces de miel Y juntitos contigo al danzar Al bello paraíso del amor De tu boca yo quiero besar Aquellos besos dulces de miel Y juntitos contigo al danzar Al bello paraíso del amor Bueno, queridos amigos Para que esta cosa salga bonita Ustedes tienen que sacar a bailar a su pareja Ya Ya Sáquenlo a bailar Compadre de azul ahí Venga para acá Sáquenlo a bailar a su pareja Venga, hombre Ya señora Mándelo usted, mándelo Muy bien Ok Vamos a ver si tenemos juventud esta noche Ustedes me van a ayudar en un corito Y antes de eso Arriba las palmas Que suene Arriba las palmas ¡Eh! 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 ¡Oh, bueno nomás! Mira, están más prendidos los cabros de allá De cervecería Cucumen Ya Nuevamente otra voz Arriba las palmas, niños ¡Eh! 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 ¡Esa! Bueno y este tema va para ti Para todos los que están bailando Siempre te amaré, mi amor Y dice Yo no sé ni qué decirte Cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo A este amor sin esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo A este amor sin esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño ¡Oh! Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Bueno, ahora sí Y que siga ¡Oh! Y que siga ¡Voy a ella! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito, Chaco! ¡Ojopa! Yo no sé cómo decirte Que te quiero Que te quiero Yo no sé ni qué decirte Cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo A este amor sin esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo A este amor sin esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño ¡Hey! ¡Y arriba las palmas que suene! ¡Y arriba las palmas que suene! Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Te amaré, mi amor Te amaré Y te querré Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré ¡Se va! ¡Ajá! 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 Y sigue las palmas arriba Vamos en esta parte Todas las mujeres que están bailando Póngale pechito Póngale pechito ¡Ajá! ¡Qué rico pechito! ¡Me gustó! Ahora levanten la mano Todas las mujeres solteras ¡Una, dos, tres ¡Cuatro, cinco, seis, siete! ¡Eje, ocho, nueve! ¡Ay, ay, ay! Están todas solteras, chiquillas Están solteras, chiquillas ¿Sí o no? Y vírgenes Ahora levanten la mano Ahora levanten la mano Todas las mujeres vírgenes ¡Levanten la mano Todas las mujeres vírgenes! ¡Vírgenes! Que están solita ¡Levanten la mano! Todas las mujeres solitas ¡Pobrecitas! ¡Ya! Para ti, para ti, para ti ¡Para todas! ¡Sola, sola! ¡América Junior! ¡Ojo, opa! ¡Vamos, vamos! Mira cómo estás quedando Desde que no estás conmigo Desde que tú me dejaste Ya no eres la misma de antes Mira cómo estás quedando Desde que no estás conmigo Desde que tú me dejaste Ya no eres la misma de antes Sola, sola Te has quedado sola, sola Sola, sola Completamente sola Sola, sola Te has quedado sola, sola Sola, sola Completamente sola Y solita te vas a quedar Ya me aburrí de ti Y no existe Mira cómo estás quedando Desde que no estás conmigo Desde que tú me dejaste Ya no eres la misma de antes Mira cómo estás quedando Mira cómo estás quedando Mira cómo estás quedando Desde que no estás conmigo Desde que tú me dejaste Ya no eres la misma de antes Sola, sola, sola Sola, sola Te has quedado sola, sola Sola, sola Completamente sola Y solita Y solita compadre Jorge Sola, sola, sola Sola, sola Te has quedado sola, sola Sola, sola Completamente sola Sola, 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 sola Te has quedado Sola, sola Sola, sola Completamente sola Bueno, rapidito Bueno, rapidito Eh, eh Ya se armó, se armó Eh 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 Hagamos fiesta Vamos, chanco Eso es Aquí en la plaza de arma de chanco Se armó, se armó Dice Arriba a las palmas 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 Que suenen las palmas Que suenen las palmas Arriba a las palmas Y dice así Y dice así Hagan un trencito 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 Un solo trencito Un solo trencito Un solo trencito Un solo trencito Uno solo Eso, que siga, que siga, que siga Hagan un trencito Hagan un trencito Hagan un trencito Hagan un trencito Una mano arriba 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 Agachadito Agachadito Agachadito, que siga el trencito Agachadito, que siga el trencito Agachadito, para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Que siga el trencito Y dice así Miren pa'ca, atención Pa' adelante, pa' atrás Pa' adelante, pa' atrás Pa' adelante, pa' adelante Cuidado en el pelado y ya Arriba a las palmas Arriba a las palmas Que suelen las palmas Bueno, ahora todo el mundo se menea Y se sacude con América Junior Música Música Oh, 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 oh. Esto te va a recopar y ya no podrás parar, esta noche te alucina, oh, 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 oh. Sacúdete, beneate, esto se mete hasta hacer que aloquecer. Saco de teje, duermo caliente, te hará mover que de la cabeza a los pies Régale que mi canción está causando sensación Tiene ritmo y buen sabor, para que el pez se caó Oh, 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 una vuelta y otra más, adelante y para atrás Oh, oh, esto te va a recopar y ya no podrás parar, esta noche me ha ducido ¡Saco de teje, duerme a teje! Esto se mete hasta hacerte lo que es ver Salgo de té, ruido caliente, te hagamos ver de la cabeza a los pies Salgo de té, ruido caliente, te hagamos ver de la cabeza a los pies Salgo de té, ruido caliente, te hagamos ver de la cabeza a los pies ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Que viva los chilenos! ¿Le gustó? ¿Más o menos? Bueno, si les queda un aplauso, que sean para mis músicos, ¡son músicos chilenos! ¡Gracias! Bueno, queridos amigos, vamos a hacer este tema que nos dimos a conocer hace muchos años atrás Y fue disco de platino, gracias a todos ustedes Así que, queridos amigos, vuelvo con la colegiada para toda mi gente Bueno, ya para bailar, ya para bailar, bailemos, bailemos, jefe ¡Esa! ¡Voy a ella! ¡Vale guaso, vale guaso! ¡Pónenle! ¡Opa! ¡Se armó la fiesta! ¡Se armó el carrete! ¡Para ti, conejiana! ¡América Junior! ¡Vámonos! 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 La música, la música es cultura Hace bien para los nervios, hace bien para la mente Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiada de mi amor Tú sonríes sin pensar que yo al mirarte Yo por ti estoy sufriendo, colegiada de mi amor Y las palmas arriba, las palmas Como la baila, como la baila Colegiada, colegiada, colegiada linda, colegiada Colegiada no sea de coqueta, colegiada, bendime que sí Colegiada, colegiada, colegiada linda, colegiada Colegiada no sea de coqueta, colegiada, bendime que sí ¿Dónde están las colegiadas? ¿Dónde están colegiadas? ¡Allá! ¡Cumbita pa' allá! Y ahora arriba las palmas, dame palmas Que suelen las palmas Y la baila Carlos La baila Daniel Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiada de mi amor Tú sonríes sin pensar que yo al mirarte Yo por ti estoy sufriendo, colegiada de mi amor Colegiada, colegiada, colegiada linda, colegiada Colegiada no sea de coqueta, colegiada, bendime que sí Colegiada, 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 colegiada Colegiada, colegiada, colegiada Colegiada no sea de coqueta, colegiada, bendime que sí Bueno, dile que sí Dame palmitas, arriba las palmas Que se escuche, que se escuche Ahora el corito bien fuerte Adelante Un poquito más fuerte Yoh Ioh Muy bien, ganaron las mujeres Arriba las manos las mujeres Eso es Levante la mano todos los hombres machos Los hombres machos De acá de Chanco Uno, dos Los que se creen machos Este no Este es macho menos No levantó la mano Levanten la mano los hombres machos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Allá en el fondo Seis No hay más macho aquí Muy bien, siete, ocho Vamos Nueve Doña Flor Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba Eso es Oye, hagamos fiesta La música Que engrandece el espíritu El baile Te da alegría Pónele pechito Pónele pechito Pónele pechito Es rico Oye, pero mira como bailan los trompetas Para que se escuchen todos, Chanco Más o menos nomás Le falta benzina Oye, los cabros venden terremotos ¿Qué más? Mechelara Cervecitas Tienen de todo Oye, esta noche ha sido inolvidable Muy bonito Qué lindo este Esta plaza Esta ciudad de Chanco Hace mucho tiempo que no venía Así que un aplauso para ustedes, chiquillos Un aplauso cariñoso Por el crecimiento de vuestra comuna Eso es Oye, esta buena A mí me gusta esta Levanten la mano Todos los que van a hacer el amor Uno Uno Este no, tampoco Dos Este, tres Dice que no No, ¿por qué, compadre? Está muerto en mí No, ya voy No me meto ya Miren, miren para acá Miren, para que ustedes vean Levanten la mano Los músicos que van a hacer el amor ¿Cachai o no? Eso es Hay que hacer el amor Ahora Levanten la mano Todos los que van a hacer el amor Hasta el amanecer Bueno Cántalo contigo Dice así Voy a ella Voy a ella Voy a él Estarás contigo Estarás contigo Estarás contigo Haremos, haremos el amor Pero te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás No te marcharás Haremos el amor Haremos el amor Oye Oye, me gustó A ver si cantan fuerte Haremos, haremos el amor Haremos el amor Haremos el amor Como a ver, como a ver, como a ver Como ayer A tus brazos A tus brazos Sentir tu cariño Tu piel Tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharas, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Más fuerte No te marcharas Ahora con palmas, con palmas, dice Hasta el amanecer Más fuerte Eso, hagamos carrete No te marcharas, haremos el amor Muy bien, compadre, ahí Lo han hecho muy bien Una más, una más, una más Más fuerte, estamos grabando en vivo Haremos Eso es No te marcharas, haremos el amor Cochinas dijo Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharas, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor Haremos, haremos el amor No te marcharas, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Bueno, queridos amigos Arriba' Arriba, la salmon Allanmetro Normal, no te llamo Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Darse un abrazo, dale un abrazo, darse un besito, darse un besito, dale un besito, con lengua, con lengua, con lengua, con lengua. Donde hay uno y le regalo un disco Un besito con lengua Oye que son cocotiras Ahora acá Ya Arriba a las palmas Que sigan las palmas Y dice Tanta vanidad Tanta hipocresía El cuerpo después de muerto va a parar en la durma fría Tanta vanidad Tanta hipocresía El cuerpo después de muerto va a parar en la durma fría Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a ver tú que te estás engañando Ven a ver Arroz con pollo quiero yo Arroz con pollo quiero yo Arroz con pollo Macabeo, macamacabeo Macabeo Los de amarillo Macabeo Los de buzo rojo Macabeo, los de barca, los de bigote, los de pelo con cana, los que no saltan, los de rojo, el sonidista, los pelados, Macabeo, Macabeo, arriba las palmas, arriba las palmas, que siga la fiesta con América Junior. Macabeo, 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 Macabeo Aunque yo sé que pronto moriré, no quiero que ella tenga compasión Aunque de pronto alcance el corazón Aunque no me duela dejaré a Daniela, si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque no me duela dejaré a Daniela, si Daniela no me quiere, no me caso con ella ¡Apa! ¡Qué bonita la fiesta! ¡En la plaza de Santos! ¡Ay, ay, ay! Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela, si no me quieres pronto partiré Aunque yo sé que pronto moriré, no quiero que ella tenga compasión Aunque me duela dejaré a Daniela, si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela, si Daniela no me quiere, no me caso con ella Suavecito, suavecito Oye, pónele, pónele Suavecito ¡Hey, hey, 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 hey ¡Gracias! Seguimos o ya nos vamos Oye, ya cumplimos nosotros Vamos a ser la última Bueno, ¿o quieren seguir? Está bojera la meta, ¿cierto? Chuta, nosotros tenemos que hacer otra salida en Santiago, pero Pero yo quiero ver la pista llena Y ahí nos quedamos, ¿puede ser? Mira, no tienen ni ánimo ¿Puede ser o no? ¡Sí! Ok Bueno, vamos a dedicar este tema con mucho cariño para todas las mujeres solteras Viudas, casadas, separadas De parte de todos los varones ¡Te deseo! Yo quiero sentir tu piel en mi cuerpo Yo quiero sentirla porque te deseo Y yo quiero sentir tu piel en mi cuerpo Yo quiero sentirla porque te deseo Tu amor me hace sentir lo que nunca yo siento Cuando tú me das un beso yo me desespero Sabes mi amor que yo a ti te quiero Y que tu vida es mi vida Ay, yo te amo y te amaré Hey, si te quiero mi amor Hey, si deseo tu amor Hey, si sabes que por ti yo me vuelvo loco de amor Hey, si te quiero mi amor Hey, si deseo tu amor Hey, si sabes que por ti yo me vuelvo loco de amor ¡Qué bonito eso es! ¿Qué te hace? ¡Aférica Junior! Yo quiero sentir tu piel en mi cuerpo Yo quiero sentir el amor que te deseo Toma, me hace sentir lo que nunca yo siento Cuando tú me das un beso yo me desespero Sabes mi amor que yo a ti te quiero Y que tu vida es mi vida Ay, yo te amo y te amaré Hey, si te quiero mi amor Hey, si te quiero mi amor Hey, si deseo tu amor Hey, si sabes que por ti yo me vuelvo loco de amor Hey, si te quiero mi amor Hey, si sabes que por ti yo me vuelvo loco de amor Hey, si te quiero mi amor Hey, si te quiero mi amor Hey, si deseo tu amor Hey, si sabes que por ti yo me vuelvo loco de amor Más que tu amigo mi amor Yo quiero ser más que tu amigo Todo Y las palmas arriba, las palmas arriba que nos falten Eso es Más vale que sobre Pa, 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 pa Pa, 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 pa Y dice Oh, qué bonito es Hey, hey, hey Hey, 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 querido bailar Quiero decirte esta noche sin investigación Y yo no aguanto lo que traiga aquí en mi corazón Me gustas tanto y me enloquece Y no lo puedo ya gritar En todos lados te apareces como Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que he dado luz a vivir En esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta risa que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, latido, es cierto conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Es bonito, eh Damas y caballeros Sus amigos, la gran Aumelica Junior Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que he dado luz a mi mirar Con esos ojos que he dado luz a vivir Que me ha dado luz a mi mirar Capito, latido, es cierto conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Bueno, damas y caballeros La gran América Junior Se despide Da las gracias Y quiere ser más que tu amigo Bueno, queridos amigos, señoras y señores Agradecer el cariño Por escuchar nuestra música Durante varios años Y queremos despedirnos De todos ustedes Con este Este ritmo clásico de América Junior Pero antes de esto Voy a presentar Voy a presentar la orquesta Quiero que le demos un aplauso A cada uno de mis músicos Señoras y señores En el contrabajo El maestro Cozo Fuerte el aplauso Cuidado Ok En la tumbadora El aplauso para Nicolás Y la palma Ey, 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 ey Es bonito, eh Ok En la voz Y en los coros El maestro Jorge Lieta Fuerte el aplauso Para Ok Que baile Que baile Que baile Que baile Que baile Fuerte usted Que baile Eje, vamos Que baile Este no baila Si no baila Ya En la pipaleta El maestro Miguel Quevedo Fuerte el aplauso Para Miguel Que baile Seguido En los teclados El aplauso Cariñoso Para Poncho Ey, 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 ey Ok Damas y caballeros Llegaron las trompetas El aplauso cariñoso Para el maestro Mario Toro Eso es Al lado de él Directamente de Jesucristo Superstar Pero con tres Cazuelas Cuatro Cuatro Cazuelas Fuerte el aplauso Para Elías Elías El profeta En la primera trompeta El maestro Gonzalo Bueno Aquí tiene que haber Un aplauso especial Dicen que las mujeres Son sororas Vamos a ver La sororidad Tenemos en la primera trompeta El poder femenino Señoras y señores El aplauso cariñoso Para Vicky, vicky Para, para, para Cuando yo la presente Usted Ya Listo Seguimos Vamos Señoras y señores Llegó el poder femenino En la primera trompeta El cariño Y el aplauso Para Vicky ¡Qué bonita! ¿Cómo que las mujeres No se la pueden? Tocando la primera Mi comadre Más fuerte El aplauso Ok Bueno Y un servidor De todos ustedes En la voz principal Mi nombre es Alfonso Que lo pasen bonito Felices fiestas patria Gracias al alcalde Por la invitación Un aplauso bien fuerte Al alcalde Por la invitación ¡Fuerte Alfonso! ¡Besan! ¡Y todo el mundo bailando! ¡Fuerte al alcalde! 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 Si, olvídate de la melancolía, rompa el aire y sigue el viento donde detenga Eres gris antesera, a flor de piel en todo su interior Como una fuerza que va sustituyendo al miedo por valor Es tempestad, estormenta y sensación de la libertad En tu cuerpo escalofrío, malamora que salió bailando Si, olvídate de la vida bailando, en el gran momento bailando Hace una vela noche hasta el ritmo de sueño y colores Bailando, si, olvídate de la vida bailando El mundo gira bailando, sobre una nube bailando Hallará la felicidad Y más Bocándote sentirás a la velocidad de Superman En el espacio será, cualquier planeta puedes disfrutar Hoy, apasionante será sentirse libre como un pájaro Verde cerca las montañas de la noche a la mañana Eres gris antesera, a flor de piel en todo su interior Como una fuerza que va sustituyendo al miedo por valor Es tempestad, estormenta y sensación de la libertad En tu cuerpo escalofrío, en tu cuerpo escalofrío En tu cuerpo escalofrío, malamora que salió Bailando, si, olvídate de la vida bailando En el gran momento bailando Hace una vela noche hasta el ritmo de sueño y colores Bailando, si, olvídate de la vida bailando El mundo gira bailando Sobre una nube bailando Sobre una nube bailando Para bailar la felicidad Bueno, bendiciones, gracias por el amor, el cariño Acuérdense que la música La música es lo mejor que hay para el espíritu La gran América Junior El aplauso para esta gran orquesta nacional Hoy día, en Chanco, en esta fiesta de la chilenidad En el principal escenario de Plaza de Armas América Junior Se tienen que ir rápidamente hacia Vamos a pedirle, a ver si, con un aplauso fuerte Grito, a ver Le vamos a pedir una más, maestro, por favor Sabemos que se tiene que ir rápidamente Un aplauso fuerte, el cariño de Chanco Para estos grandes músicos nacionales América Junior Ya Bueno, vamos a hacer Vamos a hacer algo distinto ¿Puede ser? Bueno, quiero Vamos a... Estamos transmitiendo para todo Chile Siempre transmitimos nuestras actuaciones Yo quiero que esta noche se vea que hay el espíritu, ganas, deseos De pasarlo bien Van a levantar sus linternas arriba Quiero ver las linternas arriba Ya, chiquillos, saquen las linternas Vamos a hacer este tema Vamos a hacer este tema De unos grandes amigos nuestros ¿Ok? Y ustedes nos van a ayudar a cantar Pero quiero ver las linternas arriba Tienen un poquito más de monitor, maestro Que estoy un poquito difónico ¿Se la saben? ¿Se la saben? Ya Vamos las manitas arriba Las linternas Quiero ver las linternas Bonito ¡Vamos, chancos! Viéndeme una vez Solo una vez Y dime ¿Qué? ¿Cómo? Créeme que es muy difícil de aceptar No quiero Seguir a la sombra De otro amor Y dime que no tendré que verte otra vez Que no tendré que verte otra vez Que tú Y ahora eres tú la mujer Que me hace feliz ¿Dónde está el grito de la mujer soltera? Déjame hablar con él Yo se lo diré ¿Qué? Ya es tiempo Él era mi amigo Y lo traicioné Y dime que no tendré que verte otra vez ¿Qué? Lo escondí Y que no tendré que verte otra vez Y que no tendré que verte otra vez El amore es así, el amore es así. El amore es así, el amore es así. El amore es así. El amore es así, 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 el amore es así. El amore es así. El amore es así. El amore es así. De José, José. ¡Ay! El amore es así. 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 El amore es así.